Baby que tiene esa pared, que tú no sales de, ay, ay, ay Te gusta despintar pantalones y asesinar corazones La pego a la pared en 20 uñas, no está loca, siempre le prende la moña Zapaera cuando se me pone fuera, se me pone fresca la amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca, cuando te doble baby no te quiero trinca Relágate, vamos acomódate, ven y fronteame, ay, 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 ay Baby que tiene esa pared, que tú no sales de, ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, mas tú sabes donde de, ay, 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 ay Baby que tiene esa pared, que tú no sales de, ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, mas tú sabes donde de, ay, 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 ay Me brindo sin fuma, fuma, métele cintura dura, cúrame la mena Traje el tampán con espuma, pegarle la pared es necesario En fina, pero perrea como barrio En gang gang que ya va, en 20 uñas, mírala como va, solita se va Ok, le gusta perrear de bien duro por la party Y yo te tenía marihuana y la voltea Aquí no se debe, aquí todo saldito, pimo, pata, uva, triple, x, chen, chimaldi Si se pone fresca, ahora es que va, pa' la party En 20 uñas, dale, pa' la party Dalomita, aquí te tengo tú, mai, mai Así es que te querí, ja, ja, ay, ay Ven, chupa aquí, pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho, no hay Lamborghini Después desaparezco como Woody Baby, que tiene esa pared que tú no sale de ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte entre 60 y un gol Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quema de light y prendemos un blunt Tú tienes esa esquina caparada Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Ignatizado y otro se lo costeo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sale de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Dime el lugar, te voy a ponerle en tu lugar Y como sé yo, yo voy a llegar Me si te va a dejar, te anda suelta y yo no te quiero amarrar Ya te dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ya sabe que está buena Una pespa pa'l sistema Y sale con la gana del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orqueta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor Oh, 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 oh This is no remix This isn't a motherfucking remix Right This is the remix, baby De la zwei De la chici Randy no está loca Mi no está loca Right Thank you Y en kille Y en twitter Y enến Yam y no está nota No está nota No está nota No está loca con el flow, Mostar Dile Dirty Ahí ya te... A weekend, que no mames Ba 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 Ban Jay Remix Bla 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 Baby va Tenito Váris baby Váris King suí Dímelo Josh The Ace Krrrrro Rock